Jeep 4xE, la aventura electrificada, presentan a Raymond y sus amigos. Para afuera la tristeza, arrancamos dos horas de pura risa y diversión. Junto al elenco más pompeado de Puerto Rico, Raymond Arrieta, Jason Calderón, Jorge Castro, Joalis Filippetti, Norwil Fragoso, Sara Jarque, René Monclova, Miguel Morales, Mónica Pastrana, Lismarí Quintana, Yeye. Porque Puerto Rico quiere reír. Comienza Raymond y sus amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me hagan llorar! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡No me hagan llorar! ¡Hemos llorado bastante! ¡Gracias de corazón! ¡Gracias! De verdad que a todos los que caminaron con nosotros, de corazón, muchas gracias. A la gente que nos acompañó, gracias a Dios todos llegamos bien, estamos acá. Y hoy voy a hacer un programa donde me hacía falta estar aquí porque me dicen, tú vas a trabajar hoy, tú estás loco. Pero tenía que estar aquí con ustedes, con ustedes en su hogar para entretenerme, ¿verdad? Y este es nuestro trabajo, la comedia. Así que hoy la vamos a pasar espectacular. Y cosas curiosas que a uno le pasaba, pues yo estaba caminando y la gente me paraba en la calle y me decía, ¿Tienes calor? Yo respeto a la gente, sí, sí. Entonces, venía otro más adelante y decía, ¿te estás quemando? Y yo, sí. Y me veían con una toalla encima de la cabeza. Porque el récord de calor, esto está brutal. Nosotros nos levantábamos asustados que si la advertencia, aviso de calor extremo, en una, pudimos medir cómo estaba la brea, estaba en 149.5 grados Fahrenheit. O sea que nosotros veníamos ahí, pero yo decía, ¿pero qué es esto? A nivel de que las personas, yo me imagino que, ¿cuántas veces te estás bañando al día? Mira, hasta los que no se bañaban, se están bañando. ¿Verdad? Y el agua caliente, entonces dice, mira, apaga el calentador. Y dice, no, está apagado. Porque sale caliente todo, está caliente. Bueno, y pides un refresco en cualquier lado y te lo dan caliente. Te compras cualquier, bueno, una chocolatina. La chocolatina, o sea que eso es espeso. Son peligrosas. Porque por lo regular, enfriar una chocolatina es casi 24 horas. Ahora son tres semanas. Es lo que caliente. Métase con este sol como está a 117 grados, métete una chocolatina caliente. Y si usted quiere aprender a bailar ballet, vaya a la playa y camine descalzo por la arena. Ah, vaya. Pero caliente. Pero hay que estar fresco. Por ejemplo, yo recomiendo estar en chancleta. Porque así el pie y tenemos, mira, la gente sale en chancleta a caminar en la calle. Bueno, mira, no es por nada. Pero esto pasa. Y en las camionetas pasa que las suelas se van gastando y se van derritiendo. Esto es una cosa increíble. El aire, ¿cuántas veces has chequeado el aire acondicionado de tu casa? A ver si el filtro está tapado. A ver si tiene algo. No, yo me he tenido que ir para la consultora de mi médico. Mira, mira, mira. Aquí va una al consultorio y el médico a coger el aire. ¿Verdad? Y cuando está ocho horas dice, ay, no me tocaba hoy, era mañana. Tú llamas y dices, apúntame, aunque no me atiendas que voy a sentarme allí. Ellos siempre tienen ahí Telemundo, ver la programación tranquila. Ah, ¿en serio? Ah, yo creo que era broma. ¿Y cuántas horas tú te pasas allí metida? Yo era ocho hasta que cierre. ¿Hasta que cierre? ¿Y qué tú haces? Tú te llevas... Abraham, dame un favor. Consígueme un hand mic. Vamos a ver si tienen... Ay, que tengo que entrevistar. ¿Está señora? Esto nunca había pasado. Abraham, ok. Vente por aquí. Vete donde la señora, porque es que yo no puedo creer esto. ¿Cuál es su nombre? Juan de M. González Trondre, de Cagua. ¿De Cagua? Qué bien. Ok, tú llegas al consultorio a que no te atiendan. Aunque no me atiendan. Y pongo la camillita esa que eran extraña que dieron para Tormenta. Y ahí me acuesto feliz. ¿Te acuestas en el consultorio? Y la pucha de secretaria, ya vamos a cerrar. Y yo tranquila, Bobby, que ya mismo va. ¿Y qué haces para comer? No, yo voy desayunada. Yo voy a dormir porque tengo aire. ¿A dormir al consultorio? No, pero en una oficina privada. Ah, ok. ¿Llegas allí y do el night? Él sabe ya y yo entro, llevo con mi paquetito al agua a dormir. ¿Fuiste hoy? No. ¿Hoy no fuiste? Hoy estoy en Candela. ¿Vas mañana? No, mañana no. ¿Cuándo regresa? La semana que viene, porque él está de vacaciones. Se fue para España de vacaciones. Mira, está cerrado, pero cuando abran, ella regresa. Yo regreso, él sabe. Bendiciones, mi amor. Vamos con nuestros hashtags de la noche. Lo que hace la gente por coger, bueno, imagino que en el mall ir a uno a caminar. Déjame decirte que la señora de Caguas no fue al consultorio porque está aquí hoy. Ah, claro. Vino a coger el aire. No quiere decir que están de vacaciones en el consultorio. Sí, por eso vino para acá. Si la vemos el martes, ya sabemos que está cogiendo aire aquí. Pero mira, yo creo que en algún momento todos hemos hecho eso de coger el aire y entrar a la oficina y sentarse de relax para coger el aire. Se va a hacer todo el mundo. ¿Tú también vas a que te pierdas de ir a los sitios? Bueno. ¿Tú sabes que estaría bien mental? Ir a un sitio que cambia en goma y estar ahí dos horas. Mira, deja eso. Ahí sí que hace calor. Mira, Raymond, de calores tú sí sabes porque tú has caminado la seca y la albeca. Así que es bueno que estás aquí. La verdad es que tengo como un look a racún. Sí, bien heavy. Tú y todos los que tú y yo en la caminata. Familia, nosotros queremos que ustedes nos digan si usted está sancochado. ¿Sí? Porque ese es el hashtag. Hashtag sancochado. Exacto. A ver, ¿tú has estado sancochado? Pues sí, bastante. Especialmente ahora. Oye, está rompiendo récord. Sí, sí. Está rompiendo récord y yo, Raymond, de verdad que te admiro a mi hermano. Oye, un aplauso a Raymond. Un aplauso por la caminata. Es que está de mal. ¿Cómo lo hace? No se sabe, pero lo hace. Yo tampoco, yo digo, ¿cómo yo hice esto? Yo tampoco lo sé. Así que escríbanos a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag sancochado. Les vamos a leer, ¿ok? Ok. ¿Y los que están aquí en el suyo también pueden? Sí, sí, sí. Suba, suba. Señora, comparta sus tips para que todo el mundo coja ideas. ¿Está bien? Señor, está sancochado. Oye, eso me quedó con los salud. ¿Verdad? Bueno, vamos a arrancar con la gobelia. Arranca, vamos a divertirnos. Gato enterrado. Muy buenas noches y bienvenido a Gato enterrado. Quiero compartir con ustedes este mensaje muy bonito antes de entrar en el detalle del caso de hoy. Y dice así, miraste y te miré, temblé y temblé, con tus ojos conecté, temblé y temblé, se repite, suavecito al oído, yo te pregunté, dime cómo, cuándo y dónde, rayos te vuelvo a ver. Una palabra de un tal Pedro Capó. Habiendo dicho esto, vamos a ver de qué trata el caso de esta noche. Esto es sencillo, doctora. El que primero llega, va primero, y yo llegué primero. Viste, doctor, el hombre tiene su punto, viste, pero el que se va a pagodilla pierde su silla y el que se ríe último no entiende el chiste. ¡Mmm, qué porquería! Gato enterrado. Muy bien. Wow, este caso de hoy parece que está un poco complicado, pero vamos a ver, dígame su nombre a la sala y por qué está demandando. ¿Dónde está qué? La sala esa que usted dice. Me refiero a la sala aquí, a, 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 bueno, eh, bueno, eh, ¿dónde estamos ahora mismo? A eso me refiero, ¿dónde estamos ahora mismo? Perdón, me, me confundí, me confundí. ¿Cómo no? No encontré la sala. Por favor, tenga cuidado con su micrófono que le puso la producción. ¿Qué micrófono? El que tiene puesto aquí, que le puso la producción, le voy a pedir que se concentre. Adelante. Sí, pues mi nombre es Rafi. ¿Cómo? Sorry, me fui en un viaje. Mi nombre es Rafi, Rafi Gau. ¿Cómo? ¿Rafi qué? Rafi Gau. Y en verdad a mí no me gustan los problemas. Lo mío es surfear. Y el chamaco se metió en el medio y él sabe que eso no se hace. ¿Viste, doctor? Eso no se hace, hermano. Doctor, con todo respeto, doctor, la cosa no fue así. Fue así, papi, fue así, papi, papi, fue así. Tú sabes que fue así. Es que estaba bien soplado, doctora, usted sabe. Y era bien difícil coger la ola y entonces el hombre me vino a dropear. ¿Entiende? Mira, yo no te dropeé nada, hermano. Sí me dropeaste, tú lo sabes. Tú sabes que no, yo grité derecha, derecha, derecha. Sí, papi, pero ya yo estaba montado y tú vienes. Y bien duro, ya tenía el kickflip ready. ¿Qué fue eso? Oh, my God, no. Está bien, está bien, está bien. Terminaron ya. Qué cosa. Terminaron ya. Por favor, ya me tienes aquí que no entiendo un divino de lo que están hablando. Aquí, así, aquí la única que pueda amenazar aquí a uno a otro, aquí soy yo. Esta que está aquí. Muy bien, muy bien. Muy bien, Raffi, muy bien. Sabes, lo que pasa es que es lo que a mí refiere doctora Polo, su señoría Mamizonga. Espere, espere un momento. Ok, aquí yo soy la doctora Polo. Doctora Polo. Mamizonga, sí. Esa le gusta. Se la dejo pasar, ok. Esa le gusta. Pero me dejan de hablar tanto disparate porque yo no entiendo lo que están diciendo uno a los otros. Están como con un viaje ustedes. Habla tú, hablo yo. Yo voy a decirle, doctora, doctora, lo que pasa es que ya estamos entrando en el verano y los espos... Oye, permiso, perdona que te pregunte, ¿tú eres el papá de la sirenita? Fíjese. Ah, 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 sí me dicen en Tres Palmas, el corillo de la gente allá. Sí, porque tu cara era familiar. Sí, pero yo le meto, doctora, yo le meto, digo, no me ha dado. Pues lo que pasa es que empieza el verano y encontrar olas, es bien difícil, que el mundo se está peleando por las olas, ¿usted me entiende, doctora? O sea, que ustedes se están peleando por una... ¿Por una qué? Por una hora. Ustedes están peleando por una hora. Oye, pero ¿por qué no pueden esperar por otra? A veces vienen en grupo de Tres, a veces vienen en grupo de Cuatro. Se están peleando por... Que doctor, lo que pasa es que esa ola venía bien tuviadita y hacía un parque, estaba eso bien glaseado, y yo voy a esperar y cuando vi eso yo dije, yo me voy a montar. Ok, permiso, Predator, dígame su nombre, ¿cómo...? ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Jason, Jason Block, y pues yo estoy aquí por eso mismo, ¿usted lo dice? ¿Jason Block? Jason Block. Así le decía. Cuando habla de glaseado, que se refiere a una dona o algo así. No, glaseado es que no hay viento ni ola, y que el mal está así con un plato que se ve brilloso. Bro, 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 me preguntaron a mí... Pero yo sé mucho de esto porque yo... Con todo respeto, ¿verdad? Yo empecé a ser fiel cuando existía Ochampal, que había playa allí, ¿viste? Ahora la playa va a llegar a Corozal, hay que comprarle Corozal porque va a seguir subiendo el mal hasta Naranjito. ¿Qué pasa, güey? Yo estoy bien, bien perdida aquí. O sea, todo este revuelo, lo que está pasando aquí, más bien es por el revuelo de las horas. Ustedes están peleando por quién cogió las horas, la que se te coló, que no se te coló, quién cogió las horas primero y quién no las cogió. Ese es todo el problema que hay aquí. Yo no tengo ningún problema. Él se metió en el medio y cogió mi ola. Tú eres un gremo, hermano. No me digas gremo porque me dan ganas de romperte la tabla en la cabeza, pero como no tengo chavo para comprarme otra, no te agunas. Don't talk to me like that, man. Don't talk to me like that, you know, man. Vamos a hacer algo. ¿Ustedes me podrían dar una demostración para ver cómo es que funciona la cultura? Gracias por ayudarme a bajar. Venga por aquí, Doc. Venga por aquí, Doc. Mara, Mara. Vamos a ver cómo es esto porque no entiendo. Doctora, tres veces entonces en la de allá, porque tú lo que vas a hacer es algo bien. En esta, en esta. Tienes que dejar las rodillas moguitas. Y entonces así mismo, te extiende las manos, doctora, como si fuera el tránsito. Me estás preguntando a mí, ¿por qué patuta va allá? ¡Para atrás! ¡Para atrás! Y la cintura como si se lo hubiera roto la caja de olas. Y así mismo vamos flexionando y le va a sentir. ¡Papo! 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 Momentito. Sentí la quilla. Momento. Yo soy el padrín. Ok, momento. Gracias por ayudarme a subir. Gracias. ¿Sabes cómo es esto? Bueno, yo como no entiendo ni papa lo que está pasando aquí, vamos a traer a una experta en esta materia que viene por primera vez a este programa. Bienvenido, doctora. Gracias por tenerme por primera vez en su programa. Muy bien, y usted cacatúa de que hotel se escapó, ¿eh? Vengo de Vieque hoy. De Vieque. Ok, muy bien. Está pendiente el caso. ¿Qué me puede hablar del caso? Claro que sí, doctora. Esto es un caso muy sencillo de métrica masculina, o como se dice en latín, metriculitis masculinitiquicus. Y o, en japonés, como se diría, jamah juantaran. ¿Eso tiene que ver con la próstata? Algo parecido, doctora, algo parecido. Pero más allá de eso, estos hombres lo que están haciendo es peleando por quien la tiene más larga. La tabla de surfear, obviamente, estamos hablando de la tabla. Muy bien, muy bien. Doctora, y en realidad lo único que hacen es pelear que si quien la tiene más larga, que si quien es mejor, que si quien es aquel... ¿Qué sé yo? Ok, muy bien. Entonces, ¿usted me podría decir quién la tiene más larga? Eso lo podemos discutir luego de esta programación. Óigame, seguimos hablando de la tabla. Ah, seguimos hablando de la tabla. Disculpe, doctora. No importa quién la tenga más o la tenga menos. Porque lo importante aquí es que estos caballeros comparten un gran amor por el deporte. Y eso es lo que debería, unirlos a ellos y unir al pueblo de Miami, Puerto Rico. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo usted llega a esta conclusión? Dios mío, a mí me ha subido hasta la presión aquí. Porque tengo estudios en psicología, sociología, sorfeología, tablología, yaotía, sandía, sutila, a mí en conclusión... ¡Ay, qué medicarlo! Excelente, mi pequeño salto. ¡Ay, qué medicarlo! ¡Ay, qué medicarlo! Doctora, discúlpeme que ande un poco deprisa. Lo que sucede es que ha llegado un tsunami y me ha dejado unos bushwalkers en el camerino. Y tengo que ir para allá antes de que me den tabla. ¡Qué sorfeía! ¡Está hablado de sorfeía! ¿Qué pasa? Muy bien. Muy bien, señor Figao y señor Sunblock. Sound Jay Sunblock. El veredicto. De ahora en adelante van a tener que compartir las olas. Uno a uno. Otra a otra. Otra a otra. Uno a uno. Uno a uno. Porque las playas son de Puerto Rico y las playas es de todos. ¡He dicho! ¡Gato enterrado! Bienvenidos una vez más a su programa de análisis favorito llevando a sus hogares las opiniones más estúpidas y descabelladas. Acompañado de este grupo de degenerados mentales, mi nombre es Mariano Gil, el mejor comentarista que haya nacido en las Pampas de Argentina. Y el resto son sencillamente esta partida de malparido. Hable por usted, marrano, que mi mamacita me parió lo más bien. Y ella y mi madre me tuvo por cesárea. Y me alegro mucho con el tamaño de esa cabeza tan grande que parece una de las estatuas de las Islas de Pascua. No sea pichicato, Mariano. Pues déjese de tonterías. Vamos a comenzar con el programa de una buena vez. ¡Órale, hombre! Pero nunca había visto a alguien con tanta prisa para hacer el ridículo. Ya ni las Samuelas, güey. El único ridículo es que usted siga en este programa. O sea, con tanta gente capaz, tanta gente cualificada para hacer este programa. No entiendo. No, la verdad, no. Quizás más cualificada puede ser. Pero mejor que yo, no, cara de tortilla. ¿A quién le dices cara de tortilla? Vamos a ver, vamos a ver. ¿A quién más respeto si no quieres que te rellene? ¡Cara de tortilla! ¡Como empanada callequera, hombre! ¡Compañero! 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 ¡Estamos directo, compañero! ¡Profesionalismo! ¡Fobela! ¡Capiriña! ¡Alazandre Pire! ¡Mosa! 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 ¿Qué idioma hablo, chico? ¡Eto veredisco, esto pravda! ¡No, no es ruso! ¿Qué tú hablas? ¡Mariano! Bueno, vamos a comenzar porque ustedes dos aburren más que la novela de las 10 de la mañana de la competencia. Así que a continuación ahora van a ver las cápsulas deportivas para esta noche que con suerte tendrán algo de deporte. Yo soy Mariano Gil, el mejor y el único comentarista que tiene un doble cero en los pantalones. Y como James Bond, el británico, tengo licencia para matar. Pues yo soy chaparro, navarro y lo único que me mata el marrano este es las ganas de poner las petacas en este asiento y continuar con el programa. Yo soy alborino, mandarino. Vengo a dar mucho cariño, tengo pelo lindo y rizado. Bueno, sin más preámbulos, pasamos a las noticias menos importantes y más insulsas de esta semana. Pues así es, Mariano. Pues queridos televidentes, esta semana hemos tenido múltiples sorpresas. El equipo puertorriqueño ganó la competencia de voleibol femenino de playa en Punta Cana este pasado fin de semana. Ahí tenemos las imágenes, si no, ahí están las puertorriqueñas. Alanis Navas y María González derrotaron en dos sedes a la dupla local, asegurándose el oro. Mucho talento en la isla, Pelorizo. Mucho talento. ¿Terminó ya el barillón? ¿No le pasó un cucucú? ¡Es una paloma! Esa isla tiene el cucucú, mucho talento definitivamente en esta isla. Mucho calor también, el índice de calor ha estado más de 110 grados. Por lo tanto, estos partidos en la playa han estado candentes, ¿no? Candente tengo la entrepierna. Mariano. Si hay algo más feo que este calor es el bigote de chaparro. Bueno, casi, casi se me fríeron los huevos cuando me monté en el carro. Espérale tantito que estamos aquí en vivo de esta elección. Estamos mirando. Mariano. ¿De qué hablas, querido? No seas cerdo. Dijo. Estoy hablando de una docena de huevos de gallina que compré. ¿Qué crees? ¿Que andaba en falda en mi carro? Y tenías puestos los audífonos al revés. Pues hablando de freír huevos, los hits de Miami dejaron bien cocidos a los nuggets de Denver empatando la serie final del baloncesto de la NBA. Un dramático desenlace que se dio en el cuarto parcial. Tremendo partidazo, ¿no? Boleto, hablando de baloncesto y baloncesto local del BSN también. Puso de dama, pues parece que la final de este año será reunida entre los vaquerinos de Bayaboni y los piratas. Así mismo es, Alvarino. Esto es así, Alvarino. Los vaqueros cualificaron ya para la final, mientras que los quebradillanos se mantienen líderes en su división. Pido perdón de parte de toda la producción por la falta de capacidad del compañero. Se dice quebradillenses. Bueno, pues Mariano, tú te crees más acá, ¿no? Te crees muy acá. Pues ya te he pedido que no me corrijas en público. Si te lo he pedido más de una vez, hermano. ¿Qué quieres, querido? Si te equivocas en público, te tengo que corregir en público. Te dije que llevabas demasiada prisa y mira con qué destreza soltás cada sarta de disparate. Por favor, compañeros, por favor, compañeros, seamos profesionales. Cae Periña, Rulandinho, mi madre me tuvo por cesárea. Por favor, compañeros. Y hablando de cesárea y decisiones, el equipo de Santurce parece haberse rajado completamente en este torneo. Ya que está jugando tan mal como Albariño habla el español. ¡Horrible! Y se pone peor. Al igual que los gigantes, que cada vez vean más chiquitas las posibilidades de calificar. Parece que se quedan fuera de la final. Y fuera también quedó Edi Casiano el ser expulsado por tercera ocasión en esta temporada. Parece que vamos a tener que traer a los árbitros que dirigen esos juegos. A ver si uno tiene un buen pito y saca de la cancha al marrano de Mariano. De esta producción de una vez y por todas. Lo que querés es soplar pito. Déjame saber y te consigo muchos. Empezando con el mío. Mucho, mucho gracioso, mucho gracioso, compañeros. Y en otras noticias, a San Germán, entrena la primera escuela especializada en deportes. Con los detalles, el compañero profesionalísimo africano, Navarro, Chaparro Navarro. Chaparro Navarro. Mi compañero, Chaparro Navarro. Aquí a cu, 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 cu. Chaparro. Chaparro, querido. Chaparro, Chaparro. ¿Sabes qué, Mariano? Ya me tienes de chile, de mole y de pozole con tus comentarios fuera de lugar para que te enteres, güey. Los encontrás fuera de lugar. Pues dime dónde los quieras y te los acomodo, mi amor, querido. ¿Por qué no me lo dices en la cara, malnacido? Ven, dímelo en la cara. No te lo puedo decírtelo en la cara porque no te veo la cara desde que empezamos. Estás sentado encima de ella. Compañero, compañero, compañero. ¿Estás diciendo que yo tengo cara de petacas? Compañero, compañero, estamos directo, compañero. Estamos directo, compañero. Malandro. ¡Oh, bela, qué pirinha, Rolandino! ¿Pero por qué te alteras? Llorando se fui la que un día sabíse llorar. Llorando también la que un día sabíse llorar. No, pero estamos directo. Esto es un circo. ¿Por qué te alteras, baboso acompleado? Complejado, baboso. Yo no estoy alterado, güey. Pero si quieres que te muestre el baboso, tantito acompáñame a la oficina que te lo voy a mostrar, bien mostrado. Para que quede esto chocho chaporro. Échamelo en la mano que todavía sobra espacio para hacer un edificio de tres plantas. Sabes que malandro, aquí tengo dos que te los voy a untar en la cara de chorizo rostizado que tienes. Bueno, pues así ha sido todo por la noche de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos en la próxima edición. Yo soy Abarino Mandarino y mis compañeros Mariano Gil. Y mi furia no vas a sentir. Y Chaparro Navarro. Ahoritita mismo te lo espacharro. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, bonito, barato. ¿Qué por qué? ¡Callar! ¡Oh, maná! ¡Capoeira! 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 En el capítulo anterior de Men and the City... Los quería reunir para darles una noticia. Agárrense. Me voy a casar. ¿Qué? ¡Dépárense para la boda del año! ¡Oh, my God! ¿Qué pasará? ¡Ay, Dios mío, señor! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ay! Bueno, en verdad, en verdad estoy como que pompiadita porque no puedo creer que Larry se va a casar. Así que tengo que tenerle esta baja bien set. Pero que llegue ya porque es que... Yo no puedo con todo esto que él me pidió. Es demasiado, es demasiado. ¡Larry! ¡Qué bueno, Dios mío! Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebo. Betty, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy lucido. Estoy lucido hoy. Estoy como paleta de chicle. Lo mismo me lambe que me muerde. ¡Qué bello! Mira, y con estos calores me inspiré y escribí una moraleja. ¿Sabes qué? El loco es que se saca un libro, pues yo escribí una moraleja para ese libro. Mira, escúchate esto. Este chango... ¿Chango de...? Chango, chango. Pajarito chango. Estaba en este árbol. Iba a salir, pero el calor estaba demasiado, demasiado, demasiado. Y los demás changos le decían, ¡No salga, chango! ¡No salga, chango! Y ese chango se tiró con el calor. Iba... ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni! Empezó a sudar, a sudar, a sudar. Se le mojaron las alas. Se estrelló. Vino otro chango, iba a salir, y el chango dijeron, ¡Chango, no salga! ¡Hace mucho calor! Y quizás ese chango se quedó adentro, no salió, y no se estrelló. ¡Ja, ja! ¡Moraleja! Con estos calores, deja el chango adentro. Betty, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Pues qué bueno que llegaste, nene, porque tengo aquí una clase lista. Espérate, ven. Ahí está. Una clase lista, de lo que no es el susto también. Una lista, una listota que me dice, de todas las cosas que quieren para la boda, y las quería consultar contigo, porque es que en verdad hay cosas que yo como que no... Estoy ready, vamos a pasarla. Yo no entiendo bien, yo no entiendo bien. Ok. 20 galones de Mavi. Oh, sí. Importante, Betty. Importante que el Mavi no esté fermentado. Ok. Porque la última vez que me metí un Mavi fermentado, Sancho, me volví bien loco, terminé corriendo el nubo, el toco abate. Bueno, de ahí los negocios empezaron a vender la morcilla blanca. ¿Morcilla? Ok, Mavi no fermentado. Importante. Frío, frío, frío. Frío, frío. Ok, pero también me pediste el coco frío. Importante el coco frío, Betty. Importante. Digo, si no lo puedes conseguir con dos cajitas de coco rico, resolvemos, ¿ok? Uf. Y, Mavi, hablando de eso, ¿tú sabes que a mí se me ha corrido una moraleja con eso de los cocos? Cocos ricos. ¿Otra? Sí, porque estaba esta muchacha, ¿verdad? Que tú ibas al negocio y le pedías, dame un coco frío y venía a coger manchete y picaba el coco ahí, pero como lo hacía tan rápido, botaba casi todo el agua. Ah. Llega otra y le pide, mira, dame un coco frío. Y le viene ahí, y lo cortó súper bien, no derramó ninguna agüita. Moraleja, quédate siempre con la que lo pele bien. Sí, habló la harina. Así que coco frío, si no, coco rico. ¿Y hay que traer a alguien para que lo pele? Bueno, o sea, hello. Ok. Son cocos, son cocos. ¿Cómo tú te comes el coco? Ok, ok. Tienes que pelarlo. Pelado. Mira. ¿Quieres pelar con los dientes o quieres pelar con el machete? Ambas son armas letales, pero nada. ¿Qué más? Mira, 40 cajas de cerveza. Ah, sí, pero barata. Todos mis invitados beben cervezas baratas, la que esté en especial en el chinchorro, esa la compramos. Aunque esté caliente, no las tomamos. Cerveza barata. Cerveza barata es la que esté en especial. Ok, en especial. Perfecto, entonces dice que de entre meses vas a querer cuajitos guinados en escabeche. Y albóndigas. Y albóndigas. Importante las albóndigas porque a mi doñita le encantan las albóndigas. By the way siempre se las come de dos en dos, de dos en dos, de dos en dos. Ok, perfecto. Entonces también quieres añadirle, esto me lo vas a tener que explicar porque no lo entiendo bien. Le quieres añadir a los entre meses piña con palo. Sí, ese es el entre mes principal. En mi boda tienen que ser las piñas. Pero las piñas van con unos adornos que son palitos de dientes incrustados. Ta, 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 ta. Y ese palito tiene que tener una aceituna, un quesito de papa y salchichón. Que cuando te come salchichón es el que yo creo aquí. Pero tiene que ponerse, ¿ok? Así que la piña que esté, como te dije, aceituna, queso de papa y salchichón. Pero la piña no se come, es para adornar. No, es para adornar. Ok, ok, ok. Tú no sabes de bola. No, Dios mío, ya veo que no. Ok, este, entonces, déjame ver donde diablo yo consigo una piña con palo y aceituna y cosas. Nena, la piña es aparte, los palitos de dientes y la aceituna que se es papa y salchichón. Ah, si tú quieres que yo haga eso. Bueno, tú eres la de la barra. Dios mío, señor. Mira, al capujo, al bacalaíto y pionono. Sí, y también los rellenos de papa. El relleno de papa te puedo permitir que lo pongas de carne molida o también de cornbread. A mí me gustan los dos y a la doñita hay que traerle cheese dogs. Ella le encanta. Cheese dogs también. Sí, en la cantina del parque ella los pide y cómo se los come también. De dos en dos. Dios mío, cheese dogs, rellenos de papa, embucha, rellenos de papa, de carne, de cornbread. Ya está. Entonces. Ahí va mi bizcocho. Carlos. Carlos. Carlos, ¿qué hiciste con mi bizcocho de bola? Voy a buscar otro y yo tengo más. Yo voy a hacer otro. Espera, te vas corriendo. Leña, ¿eh? Yo voy caminando. Ay, Dios mío. No puedes correr, ¿eh? Mira, me botó el bizcocho el sanga noente, oye. me voy a apuntar aquí bizcocho de boda. Mira, espérate. Entonces, vamos a seguir revisando esta lista. Este, ¿qué es esta parte aquí que no entendí bien? ¿En dónde? Esto que dice aquí, ensalada con manzana, ¿qué es eso? Betty, la ensalada de papa, hay gente que la coge con manzana, hay gente que no le gusta la manzana, que son unos charros. Esta ensalada de papa hay que tenerla con manzana y para los charros, ensalada de papa sin manzana. ¿Quieres dos? Sí, para que a la doñita le guste con manzana y hay gente que no le gusta con manzana, ella se la come como de dos en dos. Ok, manzana y sin manzana. Y entonces, ¿qué es jamón? ¿Cómo que jamón? Jamón, jamón con piña. Importante, no te comas el clavito. Si te comes el clavito, lo vas a lamentar. No te comas el clavito. Jamón con piña tiene que tener clavos pero no me los puedo comer. No. Ok. No comer clavos. Entonces, los sanguichos de mezcla. Sanguichitos de mezcla. Mi doñita es loca con los sanguichitos de mezcla. Ok, es que para igual, tú te comes un sanguichito de mezcla, tú no te puedes comer uno. ¿Y cómo se come los sanguichitos de mezcla mi doñita? De dos en dos. Ay, Dios mío, se embucha, se embucha. Es mucho, es mucho, lo que me estás pidiendo es mucho. A ver si está embuchada, a ver si está embuchada. Mira, ¿con qué tú quieres hacer el brindy con champán? Betty, ¿qué pasa? ¿De qué es? El champán es solamente para la doñita y para mí. Ah. Para los demás invitados, se hidra gaita de la barata. Champán para doñita, gaita para los invitados. Mira, esto es sencillo. Mira qué fácil te la voy a poner conviérteme en hot dog de carrito para que me coman con ketchup, mostaza, papitas y chile. O te la voy a poner más fácil todavía, conviérteme en ropa mojada de la playa y que me encuentren cuando me echen el domingo en el hamper y no me hayan echado a lavar, me encuentren el otro viernes a bombao. O ya la tengo, conviérteme en una goma escascará para que con el calor que hace me derrita y explote en canto. Mauricio, me encanta cuando llegas aquí y estás irradiando felicidad. Conseguí un trabajo bien chévere. ¿Qué? Vendiendo abrigos, pero con los calores que están haciendo no vendí ninguno y me botaron. Dale, cuéntame, ¿cómo van los preparativos ese de tu boda? Bueno, aquí estoy tratando de que Betty aprenda y de una vez tratando de escribir mis votos, hermano, porque tengo que hacer los votos. Hermano, piénsalo bien, no lo hagas. No lo hagas. Yo sé lo que es eso. Mauricio. Mira, si yo fuera tú, no me caso. Mauricio. Déjame a mí. No, espérate un momento. No me le vengas a quitar la emoción a Larry. Emoción. Es que, es que yo, yo, mira, lo veo venir, lo veo venir en el horizonte. Veo, veo un divorcio. Veo en el horizonte una pensión. Veo una, asume. Veo una revisión de la pensión de asume. No lo hagas, hermano, no lo hagas. Estás a tiempo, corre. Mauricio, tranquilízate, doñita, ya no preña, de parte. Ay, ¿qué pasó? Te cuido, Carlos. Carlos, el bizcocho de nuevo. Otro bizcocho, en serio. Estás bien, estás bien. Sí, todo bien. Ese era tres leches, ¿verdad? Ese era cuatro leches. Voy a, voy a buscar otro, pero yo lo busco ahora. Carlos, mi bizcocho de boca. Yo busco, yo busco otro. Ya perdí dos pisos. Y búscalo corriendo. ¿Tú crees que avance? Lari, en serio, en serio, aprende de mi experiencia. No lo hagas. Mira, en mi caso, en la boda, no habían todavía picado el bizcocho y ya le habían quitado las dos ligas con los dientes. Mauricio, yo siempre les he aconsejado a ustedes que en vez de estar buscando Jeba, búsquense una doñita. Las doñitas son fieles, las doñitas son agradecidas, no pegan cuernos, las doñitas saben. No lo hagas, doñita, Marcos. Estás a tiempo. Explícame esta traición. Explícame esta traición. Explícame. Espérate un momentito. Tú llegas aquí así, explícame esta traición de qué. ¿Qué te pasa a ti? ¿Este? ¿Qué pasa con este? ¿Este no quiere celebrar despedida del soltero? Explícame esta traición. ¡Ya! Sammy, lo que pasa es que yo le prometí a la doñita que no íbamos a tener despedida del soltero. Ah, no, pero es que tú, pero es que tú no puedes ser tan egoísta, hermano. Tú no puedes pensar solamente en ti porque en tu boda nada más. ¿Entiendes? Los demás, o sea, mira, Carlos, ya me dañó la despedida del soltero. Déjate para allá. Mauricio, me dañó también la despedida del soltero. Tú no fuiste a mi despedida. La verdad es que yo fui a la de tu ex. ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fue el lugar! ¡Fue el lugar! ¡Fue el lugar! Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que con estos calores se te dañe el aire acondicionado del carro y los motores de las ventanas. ¡Ya! ¡Ya les dije a los dos! ¡Ya! Larry, hermano, tú tienes que recapacitar, tú tienes que hacer algo, tú tienes que hacer esta despedida del soltero, tú no puedes ser tan egoísta, o sea, los demás tenemos derecho a gozar también en tu boda. ¿Tú te estás escuchando? ¿Qué? Tú te estás escuchando a ti mismo. Sí, ¿por qué? Tú estás claro que la voz es de él, ¿verdad? Pero hay que seguir. La tradición. La tradición dice que hay una... Mira, ¿sabes qué? Ponte a llamar a Julio. La verdad que él no contesta de noche porque está con su esposa y sus hijos. ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera del lugar! ¡Qué talento! Esos son golpes below the belt. ¡Below the belt! ¡Cuidado! Lari. Deja el show. Hermanito. Ridículo. Por favor, las despedidas de solteros tienen que ir en una boda. Tú gozas la luna de miel, nosotros gozamos la despedida de solteros, ¿no entiendes? Hermanito, mira, mira, mira esto, hermano. Mira las jevas que yo conseguí, las strippers, que yo conseguí para tu despedida de solteros. Mira eso ahí. Mira eso ahí. ¡Ah, diablo! Si estos son fotos de tu ex, perdona, mala mía. ¡Diablo! Es que como estaba de espalda y no la conocí. Tacho, le queda, ¿viste? Le queda todavía, perdona. No, mira, estas son. Mira esto. Hermano, mira esto. Y yo, yo te soy sincero, yo no, yo no las he llamado, yo no me he atrevido a planificar absolutamente nada hasta que tú no me dejes el visto bueno. O sea, yo no he hecho absolutamente nada, pero mira esto. Está bien, Sammy, chicos, está bien, pues, está bien, voy a pensar para hacer la despedida de sueltero. gracias. Muchachos, bájense del carro, ya digo que sí. Pero, espérate, para, 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 Sammy, espérate. Primero tengo dos crisis, tengo que hablar con ustedes. Espérate, espérate, que este ahora viene con crisis, no se bajen. Nena, con gistro no hace calor. Pues sube el aire del carro, no se rinquen más. ¿Dónde están? ¿Ah? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Las estás escondiendo. Betty, ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es que, ¿ustedes se creen que yo soy boba? ¿Dónde están? ¿Pero qué te pasa? Que tú buscas mujer. ¿Es que yo busco? Que estos se creen que yo soy sanga. ¿Ah? ¿Ah? Que Carlos me dijo claramente que Larry se casa. Ajá. Y yo sé que alguien por ahí va a estar, ay, va a estar organizando una despedida de soltero. ¿Verdad, Samuel? ¿Ves, hermano? Esto es reputación. La reputación me precede. Tienes que hacer la despedida de soltero. ¿Entiendes? Va a la despedida de soltero. Eso va. Elina, todavía estamos discutiendo eso. No había despedida, ¿sabe? Ok, pues no va todavía. No bajen, muchachas. Si bajan ahora mismo, las matan, ¿ok? No bajen. Protejan su vida. Ok. Miren, independientemente de lo que hagan, yo necesito que ustedes sepan que Carlos Péndez Jiménez no va para ninguna despedida. Ok. Para ninguna. Para que sepan, para ninguna despedida. Está bien. Está bien. No va. No va, no va a ir. ¡Carlo! ¡Ay, qué! ¡Qué susto! Otro. ¿Qué es esto? ¡Carlo! Ya en mi coche va a ser de un piso, has roto cuatro. ¿Pero qué tú haces aquí? ¿Cómo que yo hago aquí? ¿Cómo que yo hago aquí? ¿Ah? Claramente, claramente vine a ver, vine a observar. ¿Tienes hambre? ¿Qué? 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 Este no come, este no come, este no come hace tiempo, parece, ¿verdad? Pero, ¿Este es leche? ¿Este es leche? ¿Está bueno? No, no, no. ¿Eh? Con tanto. Este es cinco, cinco leches, aquel era cuatro. Porque se salvó. Oye. ¿Qué? Está bueno. Ok. Ok. ¿Cómo que cae? Si quieren buscar otro. ¿Está bueno? ¿Sí? ¿Cómo que cae yo aquí? Por número octava vez. Dios mío. Vine, claramente vine, a ver, mira, a supervisar, a observar, la despedida de soltero que Samuel está organizando. Psycho. Medícate, medícate, loca. Ningún, ningún psycho. Ningún, ningún psycho. Se trata de respeto. Yo vine a velar a mi gallito. No vaya a ser que llegue una gallina turuleca y se luzca. La tengo a choca, papá. La tengo a choca. Está celosa por si llegan unas striper aquí. No te emociones, que no es para tanto, no te luzca, no es eso. No. Es que como dije ya, se trata de respeto y pues yo tengo, yo tengo que velar por lo mío. Además, ¿quién tenía un permiso para estar haciendo bizcochos de boda? Yo no tengo que pedir permiso para hacer mi bizcocho de boda. ¡Oh! Mira, ¡ay, linda! ¡Ay, búscame la mezcla! ¡Ay, búsquete! ¡Ay, búsquete! ¡Ay, búsquete! ¡Ay, búsquete! ¡Ay, búsquete! ¡Ay, por ahí! ¡Ay, que sí, por ahí! ¡Me acabe! ¡Yo no tengo que estar pidiendo para que goce! ¡Tú, búsquete! Una vez nada más. Sí, por si acabe. Una vez nada más lo voy a hacer. Una vez nada más. ¿Por qué, Frosty? No le tengo que pedir permiso para Frosty tampoco. Mira, tú parece que te quieres quedar sin usar el horno por un mes. ¡Ah! Hay que pedir permiso siempre. Sí. Yo ya debo pedirle permiso a Linda. Pero no me vengas a acusar a mí porque tú piensas que te ofreciste. ¿Cómo que me ofreciste? Este nene, este nene, este nene, este nene me dijo que le hiciera bizcocho para la voz de este nene. ¿Y qué me importa eso a mí? O sea, que si Larry te pide que te tires por un barranco, ¿tú también te tiras? No, no, yo no soy pensuaca. Yo seré sanano, pero no pensuaca, ¿no? Se tiran ellos. ¡Ay, búsquete! Bueno, chicos, ya que llegaron, de verdad, tengo dos crisis y me encantaría que me ayudaran a resolverla. ¿Podemos pasar al frente? Bueno. No me envisen el bizcocho. ¿Reunión de los men? Aquel, aquel tiene, aquel tiene. ¿Reunión de los men? ¿A tres? ¿Te cae de nalga en ese bizcocho? Allá, pues. Betty. ¿Qué es? Tú no eres de los men. ¿Algún día a ustedes se les va a quitar esa estúpida porque es que yo como que yo me entero de las cosas? Allá, atrás. Allá, atrás. Escuchen esto. Linda, tú no eres de los men. ¿Qué? Pero te puedes quedar el tiempo que quieras sin problema. Eso pensé. Eso pensé. ¿Saben qué? Hagan su reunión de los men. Dale, hablen tranquilos y yo me quedo acá como así. A mí me importaran las estupideces que ustedes hablan. Hablen, hablen tranquilos. Vengan acá, muchachos, y bajitos para que no nos escuchen. Los bíceps es el bizcocho. No, no, no. Ajá. Bueno, antes que nada, gracias por venir. Ustedes saben que me caso. Entonces, pues, Estado humano, desde anoche estoy bien nervioso porque tengo que escribir los votos de la boda, ¿verdad? Ah, yo nunca había puesto votos. Votos. Votos de la boda. No, votos. Votos. Ah, lo que tú escribes. Entonces, tengo que hacer los votos, hermano, y estoy trancado. Yo, yo que me paso escribiendo en moraleja, me tranqué y no sé qué escribir para la doñita cuando está allí al frente y me la vea. Eso se escribe, mira, se escribe cualquier cosa. Eso no se cumple nunca. Nosotros nos juramos, mi ex me juró fidelidad eterna y antes de que picaran el bizcocho, me las estaba pegando ya. Sí, sí, y antes también te la estaba pegando, pero ya. Larry, hermano, tú lo que necesitas son votos. Mira. Sí, es que no, me tranqué, mira, estoy trancao, estoy trancao. Estás trancao, mira a ver si me ayudas. Sí, cómo no. Tiene la mano, también está trancao. Tiene la mano llena de frosting. Sí, ahí sale. Aquí, mira, estos son votos. Votos de boda, es cualquier que tú quieras, que hay románticos, estos son kinky, estos son bien asquerosos, pero son bien buenos, dan resultados. Están todos estos votos de boda. ¡Eh, eh, eh! Gracias. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es eso? Votos, votos de boda. Tú sabes las veces que yo le he dicho a una jeva que yo me voy a casar con ella y yo tengo que ponerme a escribir los votos matrimoniales, tú sabes, para la que más le guste, pues ahí están votos, cualquier que tú quieras. Gracias, gracias, Sammy. Cosas de puerco, mano. ¿Cómo? Tú escribes votos y después no te casas. ¡Claro! Por supuesto. Yo le digo a una jeva, le digo, mira, mi amor, yo te amo tanto y tanto y tanto que todavía no hemos pensado en boda y ya yo escribí los votos matrimoniales de nuestra boda. ¡Mira! Y entonces se ponen, tú sabes, se ponen para su número y esa noche me salto como un puerco. Si quieres, si quieres, si quieres, si quieres, si quieres, si quieres, puedes usar los votos que yo le escribí a Linda. No, 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 ese no, ese sí que no, mira, ni te atrevas a decirlo porque me da una vergüenza eso que tú escribiste. ¿Cómo que vergüenza por qué? Mira, nena, ni preguntes porque lo que él escribió es una pelota vergüenza, ni te atrevas a decirlo. Oh, Linda. ¿Eh? Oh, Linda. Mira, no me retes, te dije que no. Así empieza, Carlos. Sí. Oh, Linda. Oh, Linda. Carlos, no. ¿Dices algo más? Oh, Linda. Carlos. Oh, Linda. Mira. Me gusta tu carita y tus nalga. ¡Mira! ¡Ya! Te dije que no. Mira un poquito más. Oh, Linda. Yo te puedo dar el mío. Yo me recuerdo como si fuera hoy y de verdad que me da un poquito de vergüenza. Tenía razón ella cuando se reía. Se reía cuando yo le decía. Se reía. Yo le decía. Nada más, no, muchachos. Nos reíamos todos. Después callamos. Callate. Pero dilo dos veces que voy a copiar. Prometo que el closet será siempre para ti. Bueno, y para mí también porque las veces que yo me tuve que esconder ahí porque el desconsiderado de Mauricio salía temprano del trabajo, llegaba a la casa sin avisar. Yo te odio... Corre y corre que se formaba. Te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que con estos calores te tires una chorrera de metal en pantalones cortos. Eso es bien malo. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Que quiero escuchar tus bocos. Decía. Prometo que el closet siempre será para ti y te prometo que voy a bajar la tapa del inodoro. Oye, es verdad, eso le molestaba mucho. Ella me lo decía. Que bajar la tapa así. No, pero sigue, perdón. Ah. Como este anillo sin fin, así será mi amor por ti. Eso fue lo primero que se fue el anillo después. ¿Que tú es callar? Prometo que nunca nos vamos a ir a dormir enojados que voy a compartir mi vida contigo, mis sueños contigo. Ay, Dios. Eso es como los sueños míos con Linda que no me dejan dormir porque ronca. Mira, ya. Como un troc. Ya. Y prometo que voy a compartir todas mis risas y todas mis lágrimas. Oye, mano, y es que esa mujer es bien graciosa, mano. Es buena haciendo chistes. Una vez me hizo uno que tú... Fue tan brutal que nos caímos de la cama de la risa, mano. Acabas. Sí, perdón. Caminar junto a ti va a ser mi misión en la vida. Voy a caminar junto a ti como tu esposo, como tu amigo, como tu amante. Y de hecho, ella caminó con los tres. Mau. No, el esposo, el amigo, el amante, eso es verdad. Yo te estaba escuchando, Mau, y en verdad eso está súper bello lo que acabas de decirle en verdad. Mira. Si ya quisiera yo, ojalá, a mí Julio me escriba unos votos así. Dios mío, nena, que Julio es casado. Si te lees algo, te lee lo de la esposa. Y ya. Mi linda, oh, mi carita. Mira, ya. Me gusta tu carita. Quiero que prendas el turbo para que vaya más rápido. Mira, tú vas a seguir. Yo saqué eso. Ya. Yo sé, pero te quedó bien. Yo le puedo decir lo que yo escribí un momentito. Claro, si tú eres el que se va a casar. Mira esto lo que escribí. Dale, dale, dale. Ajá. Oñita, me encanta cuando muerdes la alcapurria y la grasa baja por tus labios, por tus dedos, embarra la servilleta, te sigue bajando por el brazo hasta que en el codo se forme una gotita y caiga al piso del chinchorro. Pero tú sabes que a lo mejor puedes cambiar como todo, ¿ves? Como todo. Escúchate esto. Me estoy quedando disco. Prometo estar junto a ti como mosca en vitrina de chinchorro. Ajá, ajá. Ajá. Puede mejorar como que desde el principio hasta el final todo. Sí. Ok, escúchate esto. Prometo comerte como vasito de carrucho. Pero y el sentimiento. ¿Dónde está el sentimiento? Bueno, pues prometo sacarte el de nuco con la lengua. ¿Dónde estás dejando el sentimiento? Eh, pues el sentimiento, pues prometo chupar como Sorbeto de Maví. El sentimiento, Larry. Con mi corazón. Bueno. Mira ya, ya está bueno ya, déjenlo quieto. Déjenlo quieto. Mira tú, vete para allá, vete para allá. Tú son uno de los míos. Mira, de verdad, de verdad, cállense la boca y Larry, tú no escuches más a estos atorrantes, imbéciles, infelices, buenos para nada. No sirven. Yo no los quiere. Tú no los escuches. Larry, lo más importante, que sea lo que sea que tú escribas, salga de tu corazón. Tú escuchas a tu corazón, deja que hable tu corazón, aunque sea la porquería esa que escribiste. no importa, si sale de tu corazón, es válido, es más que suficiente. ¿Y qué pasó con tu corazón? ¿Qué pasó con tu corazón? ¿Qué pasó? Cuando escribiste tus votos, ¿ah? ¿Qué pasó? ¿Tu corazón, tu sangre se los chupó? ¿Pero por qué? Bueno. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Wow, wow? ¿Qué pasó con los votos de Linda? Yo me estoy quedando obisco con esto. Dile, dile, dile. Bueno. Prometo estar ahí. Pues. Ajá. Bueno. Pues. Más nada. Sí. Bueno, más nada. Vela, andate calladito, te ves más bonito. Sí. No te pongas, no te metas a mano, no te metas a mano y me suspende la juntilla. Esos son los votos de ella. Wow, wow. Qué romántica. Muy romántica. Ok, pues. Mira, yo creo que ya tengo una idea para hacer los votos míos, pero vamos entonces a mi segunda crisis. Yo sé que es la más importante y ustedes estarán preguntando quién va a ser mi padrino. Tranquilo, tranquilo. Yo sé que yo voy a ser el padrino porque obviamente yo soy tu mejor amigo. Sé que esto es un momento difícil, porque tienen más amigos, pero yo sé que es un momento complicado, pero lo mejor es decirlo para que ellos sepan que yo voy a ser tu padrino y ya salimos de esto. Estás hablando de la que pica el pollo, no, yo soy tu mejor amigo. No, yo sé que yo soy tu mejor amigo, de mi parte no te debes casar y creo que lo mejor, el mejor consejo que te puedo dar no te cases, pero si te vas a casar acépto ser tu padrino. Permiso, permiso. Está de lo que pica el pollo picó duro. Sí. Yo, ¿quién fue? El primero que llamó para estar en los romperolas, el que coge todos los balazos en romperolas. Ah, pues entonces definitivamente el que va a ser el padrino, aquí soy yo, si quieres, ya anúncialo, ya. Ok, pues ya tomé mi decisión. Ya está, el padrino va a ser los tres. Ah, bueno, está bien, está bien, los tres. Está bien los tres. Bueno, pues ya salimos de esto, ahora podemos hacer la despedida de solteros. No va. Dios mío, pero, pero tú sabes por qué no. Que traiga las striper. Porque no va. No va, porque digo que no, no va. Pero por qué no, que eso es decir que no lo consiguen. Que puede meterle que el mío con la lluvia. Como Linda va a ser la peor striper del mundo, esa mujer no tiene ritmo. Mira. ¿Qué dijiste? Ok, ok, chicos, ya, ya lo decidí. Les prometo que gracias por aceptar ser mis padrino y prometo que vamos a tener la mejor despedida de solteros de Puerto Rico y la mejor moda de Puerto Rico. ¡Baje, muchachos! ¡Baje! ¡Baje! ¡Bien! ¡Buenas noches, compañeros! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! No sé si habrán visto en la prensa, ¿verdad? Que se encontró un bulto en una instalación militar. Así que hoy me gustaría discutir, ¿verdad? Tomás Segura eso fue Manolo que camina sonámbulo. Él fue dormido. Eso es lo único que él hace, dormir. Te escuché, ¿sabes? ¡Sos sapos! ¡Nene! Para los chismes tiene las orejas bien paradas. Fíjate, se me parece alguien que conozco. ¿Usted está hablando de mí? Que yo soy su radar doble, que yo soy su periódico para que sepan lo que pasa aquí y si quiere me puede usar para el fondo de las aulas de su pájara también. Debería colcarlos a todos, a todos que no pasen la clase. Deberíamos quedarnos usted y yo nada más. Esto debería ser de nosotros dos. Usted y yo contra el mundo. Ellos no la miran. Sacho, ¿qué clase lambía de ojo? Si la capitana usara pestañas postizas se las hubiera arrancado de la lambía de ojo que le dio Sacho. A mí, siempre que me ven, me quieren lambel. Ay, por favor. Me quieren lambel como paneta de mantecado. Eso es como si yo fuera un helado completito, como si fuera un guarito. Un guarito, sí. ¿Quieres guarito? ¿Quieres de piña? ¿Quieres un sándwich? Chapallá. ¿Quieres de...? Chapallá, Chapallá. ¿Estás confundido? ¿Estás confundido? ¿Estás confundido? Mejor cómo se siente. Miss, Miss, dígame Rosita, hablando del tema de las pestañas postizas, me acordé que yo las odio, no me gustan para nada porque me sale un rash bien bron. Y de verdad se me pone el ojo colorado. ¡Nieta! Sí, sí. Ah, pues eso es lo que yo tengo siempre, las pestañas me dan los ojos colorados. Lo tuyo es por otra cosa, te cato. A, 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 a mí una, 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 me, 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 me cayó una, 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 pestaña en el ojo, en el ojo, en el ojo, 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 y se me, y se me puso, y se me puso, y se me puso, mi papá, Ro, ro. Ro, 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 ro.. No, no. Pa' hacerle cuento de algo corto. Me chonó boticitas, va bastante. ¿LA PICACO? Oye, pero es muy cuya. Pero mira, me andió como... Me andió... Bastante, bastante. ¿Tú sabes qué? Yo odio, yo odio las cosas postizas, de verdad. Una vez una tipa se puso Lucía conmigo, una yal, y yo la agarré por el pelo y resultó que tiene un moño postizo. Quedó de pelúa a Carlos en cinco segundos. Es que el que se ponga Lucía conmigo, eso es un héroe. Yo no soy ningún lambón. Bien, pues en la clase de hoy... Bien, en la clase de hoy... Vamos a discutir cómo ustedes... Dios mío, déjame repetir. Cómo usted va a actuar ante la presencia de una mochila o un bulto sospechoso, porque podría ser una bomba. ¡Ay, a mí me gustan las bombas! ¡La bomba! ¡Ay, que se cae! ¡Ayer pasé por tu bomba! ¡Ayer pasé por tu casa! Me tiraste con un cheque, lo cambié rápido, y le compré una goma y un aro nuevo al cajo porque lo dejé guindando en un hoyo que lo baraté. No, Jaime, pero es verdad, pero es verdad, pero es verdad. Yo mecé, yo mecé una. Yo mecé una, Carmín, yo mecé una. Carmín y yo nos metimos en un pozo, y Carmín salió gritando, que Octavio, más sabroso. ¡Por favor! ¡Echa para allá! ¡Echa para allá! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Echa para allá! ¡Echa para allá! ¡Este, yo también mecé una! Ah, ¿sí? Ojalá cuando te muera, te metan en un cajón, te dejen el coso por fuera, y te lo muerde un ratón. ¡Bomba! ¡Eso me la comí! ¡Me la comí, me la comí! ¡Mis! ¡Mis! Hablando de eso, a mí me encantan las bombas, y también mecé una. Allá arriba, en el cerro, allá abajo, en el llano, y le di la mano a un becerro creyendo que era tu hermano. ¡Nieta! ¡Qué buena es! ¡Qué buena es! ¡Qué buena es! ¡Ah, Capitana, si hay bombas, yo me tiro una. Entre Melín y Melambre, se fueron a jugar por la tienda. ¡Qué pelota! Melín llegó a primera, y me lambe a esta jonda. ¡Bomba! ¡Eh, sí, sí! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Una bomba, bomba, bomba! ¡Eh, eh! ¡La, la, 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 la bomba! ¡Un viejito! ¡Y una viejita! ¡Se, se, se, se! ¡Se me, se 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 me Esto es como un coito sin interrupción. Está cayendo. ¿Dónde va a bombar? ¿Terminaron? ¿Terminaron? ¿Ya? ¿Manolo? ¿De casualidad? La tuya. ¿Por qué acaso? ¿De casualidad usted no quiere hacer una bomba también y deleitarnos? Claro que sí. Ah, sí quiere una... ¡Bomba! ¡Pum! ¡Adiós! Señores, yo estoy hablando de una bomba de verdad. ¡Ah! ¡Claro, claro! ¡Claro dicho! Así que vamos a discutir el protocolo que usted tiene que seguir cuando usted ve un bulto sospechoso. Y se pegan, se pegan. ¿Se pegan de qué? Ven, ven un bulto sospechoso y se pegan. Siempre me pasa lo mismo. Se pegan. Es algo sospechoso ahí. Ah, y ahí quieren tirarse a averiguar, averiguar lo que hay. Así que, ¿quieres averiguar cuál es el bulto sospechoso? ¡Ah, ya! ¡Eso es para allá! Tú parece que quieres que yo te deje un bulto debajo del ojo, pero de los que se hincha y cambia de color. A mí aquí nadie me enseña el bulto. Ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú. Tú me enseñas el juego de maletas. No, 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 no. No, 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 no. Mis, hablando sobre el tema, en mi pasado trabajo, yo una vez vi un bulto sospechoso y fui muy responsable y se lo dije al gerente. Y usted sabe que el gerente me pidió que yo lo cogiera, ñeta. Y yo le dije, ¿estás loco? Cógelo tú, cantoé. ¿Bron? En casa yo una vez dejé un bulto de viaje, era una mochila. Y tuve que virar porque sabía que si se quedaba, estaba en la sala, mis dos pejitos, que ustedes lo conocen, Bruno y el gordito Chicho lo iban a moldisquiar. Porque la verdad es que Bruno es bien títero y ese empezó, mastica, mastica, mastica el bulto. Y Chicho no, Chicho no lo rompió, pero se escondió dentro del bulto. Es que son tremendos, y así lo sorprendí, a Bruno masticándolo y a Chicho escondido. Yo, yo, Miss, Capitana, de eso que usted dice, yo una vez iba caminando y me encontré un bulto sospechoso. Excelente, pues dígame qué usted hizo. Lo abrí a ver qué tenía. Muy bien, ¿y qué tenía? No le puedo decir, a menos que tenga un abogado aquí. Lo que sí es que yo creo que vi a Hall después caminando. Yo me encontré... Ah, yo si encuentro uno, también lo hago. Y pa-pa-pa, pa... Y pa-y pa... Se le cuenta algo corto. El bultotototototot... Tenía chachavo. Un par, un par de... un par de... Entonces yo se lo devolví al A-A-A-A-A a tu dueño. ¿Tú no puedes creer que no, oye, que no me dieron propina? Oh, wow. Bien, vamos a comenzar con el ejercicio que entre el bulto con la bomba, ¿verdad? Para que ustedes me digan qué hacer en el caso de que usted se encuentre con un bulto. ¿Ok? ¿Quién quiere ser el primero, Octavio? ¿Qué? ¿Eso es un bulto o una mochila? Bueno, es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. ¡Es lo mismo! Es un bulto. A mí, de verdad, a mí me da mochila. Ok, pues está bien, pues entonces es una mochila. Bueno, aunque parece bulto. Mira, dígale como usted le quiera llamar, hágame el favor. Parece aquí. ¿Cómo no? Parece aquí. Y dígame, ¿qué usted haría? ¿Tengo que ir hasta allá? Sí, tiene que venir hasta acá. Bien. ¿Está cansado? No estoy bien. ¿Por qué si usted no ha hecho nada? No he hecho nada, no he hecho nada. ¿Me quiere hacer 10 push-ups? ¿Lo hago? ¿Los hace? Prefiero push-ups a squat. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué usted haría si ve un bulto sospechoso? Me le tiro de pecho, me le tiro de pecho, definitivamente. Me le tiro de pecho. Bueno, pero ¿eso es un bulto o es una mochila? Dios mío, llámelo como usted quiera. ¿A qué le era mochila? Ok, y si es una bomba, ¿qué usted hace? Que me le tiro de pecho. Imposible que estalle con estos brazos que yo tengo, increíble. Bueno, yo lo puedo agarrar también y tirarlo bien lejos, porque yo hago 200 libras de dumbbell en cada brazo, o sea que la distancia va a llegar muy lejos. Está bien, pero si lo tira y explota... Bueno, yo me le tiro de pecho, este pecho tan inflado que tengo, las tetillas. ¿Tú no has visto mis tetillas? No, 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 no. Las tetillas van a parar esto, las tetillas. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver, Carmen? ¿Quieres ver nada? ¿Quieres ver las tetillas? ¿Quieres ver mis tetillas explotar de la emoción? Tú pareces que lo que quieres es que yo te explote la cara, de verdad. Te voy a explicar algo, a mí no me emociona aquí nadie. Ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú. Contigo me hago nini. Es broma, es broma. Es broma, es broma, es broma. Pero si lo dejan, también sería sencillo. Yo agarro el bulto y se lo hago comer a la persona y que le explote la boca. ¿Ya? ¿Ya? Pero es que el bulto puede estallar. Ah, bueno, si estalla, no me hace nada. ¿Entiende? Porque está allá. ¿Se sabe qué es? Ay, me la comí, me la comí, me la comí. Rosita. ¡Mis! ¿Qué usted hace si usted ve un bulto sospechoso? A ver. Corro y grito, ¡quieta! Pero es que usted es la persona encargada para bregar con esta situación. Elena, ¿eh, mis? De verdad, un bulto sospechoso me da miedito. Ojones en... Rosita, pero es que las personas, usted las tiene a cargo. Pues que las personas corran tan bien. Allá ellos, si se quedan, son bien endejos. Junior, ¿qué usted hace si ve una bomba, un bulto con una bomba? Bueno, yo por prescripción médica no puedo alterarme. Así que me tomo un tececito de flores de azahar con leche de pancha. Y llamo a los bomberos. Fíjese, por fin alguien piensa. Vieron, desacatado. Ahí tiene. Súbame el rango, capitana. Bien, ok. ¿Y qué entonces le dice a los bomberos? ¡Ah, qué linda tu manguera! Ese pistero brilla como si fuera metal. Parece de red velvet. Le estoy hablando de la bomba. ¿Qué le dice de la bomba? ¡Ah, le alerto que hay una bomba! Ok, excelente. ¿Y qué hace? ¿Qué hago? Veo cuán lejos está mi casa. ¿Qué tiene que ver su casa? Para ir a rescatar a mi mascota, que es lo más que yo quiero en el mundo y son como mis hijos. Yo no podría perder a Bruno y al gordito, mi perrito Chicho. ¿Tú sabes qué es Bruno? Bruno, yo le digo el tuquito porque perdió el rabo de cuando era bebé. Y ya me imagino yo en las noticias y la cita mía en el periódico diciendo, mi pobre estuquito, explotado y Chicho, explotado, horrible. Pollito, ¿qué hace si ve un bulto con una bomba? Ah, me voy a fumar. ¿Pero qué es eso? Bueno, con la nota que uno con estoy allá arriba y allá arriba la explosión no me hace nada. ¡Corre! Yo llamo a la popó policía para que traigan el ro-ro-ro, el ro-ro-ro, si, 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 tengo que, 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 que hace que pu-pu-pu-pu-pu-pu. Porque ellos, 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 ellos saben, ellos saben, para que tú, tú veas cómo es la cosa. Muy bien, ok. Manolo. La tuya, eh. Ok, después de eso, después de eso, ¿qué usted hace? Te pregunta, ¿dormir? Señores, yo no puedo creer esto. Aquí parece... ¡Dormir, porque aquí no siento nada! Dios mío. Y esto no es asunto mío. Mira, yo no puedo creer que aquí nadie, nadie se haya leído el manual. ¡Mir, mir, mir! ¡Solutamente nadie! Tranquila, tranquila, tranquila. Estamos vacilando. Lo que pasa es que nosotros somos unos guardias de acción, ¿verdad? Una bomba de mentiras no nos activa. Yo, por ejemplo, Capitana, si esto fuera una bomba de verdad, yo sabría exactamente qué hacer. Pero esto es una porquería, Miss, con esto no hacemos nada, de verdad, de verdad. La verdad es que eso fue un error. ¡Ahh! 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 ¡Ahh!